Kenti Robles se suma a la lista de bajas del Real Madrid femenil de cara a la próxima temporada, con lo que pondrá fin a una etapa que comenzó en la campaña 2020-2021, informó el Club Blanco en sus redes sociales. Ha sido un honor contar con una deportista ejemplar como tú en las cuatro primeras temporadas de nuestra historia. Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa, Kenti Robles, escribió al Real Madrid en su perfil oficial de X. La salida de la defensora mexicana es la tercera que anuncia el club madrileño esta semana tras las de Claudia Sornosa y Iván Andrés, que han permanecido en el equipo tres y cuatro temporadas respectivamente. La mexicana jugó con el conjunto merengue más de 100 partidos en todas las competencias, anotando cuatro goles a lo largo de tres temporadas. En la Liga Española jugó 93 juegos, 71 de ellos como titular, mientras que entre Copa de la Reina y Supercopa sumó ocho duelos, seis de inicio y los otros dos al entrar de cambio. En la Champions League disputó 23 partidos y anotó un gol. El palmarés de Kenti Robles en Liga Española consta de cuatro Copas de la Reina, uno con el Español, dos con el Barcelona y uno con el Atlético de Madrid, seis ligas de España, tres con el Barcelona y tres con el Atlético de Madrid. Su futuro es incierto, pero ya se menciona equipos de la Liga MX femenil como Club América y Pachuca. Gracias. 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 Gracias.